La Armada de Rusia recibirá drones de ataque Inokodets IS-70 Ohodnik. La aviación naval de la Armada rusa planea recibir drones de ataque Inokodets, Orión, IS-70 Ohodnik, declaró el almirante Nikolai Yevmenov, jefe de la Armada, en una entrevista al periódico Krasnaya Zvezda. Se presta especial atención al desarrollo de la aviación no tripulada. Está previsto poner en servicio los modernos complejos no tripulados Inokodets IS-70 Ohodnik, dijo al ser preguntado por las perspectivas de desarrollo de la aviación naval. El comandante en jefe añadió que se planea aumentar las capacidades de combate de la aviación antisubmarina y de reconocimiento marítimo mediante la modernización de la flota existente de aeronaves como Tu-142MZ, Il-38 y helicópteros K-27, K-31R, así como la creación de sistemas avanzados de aviación antisubmarina. El avión no tripulado de ataque S-70 Ohodnik fue desarrollado por la Hicina de diseño de Sukhoi. Mide 14 metros de largo, con una envergadura de 19 metros y un peso al despegue de más de 20 toneladas. El Tron S-70 Ohodnik está diseñado según el esquema de ala voladora con el uso de tecnologías y materiales que reducen su visibilidad radar y térmica. Como informó anteriormente la fuente de Riano Bosti, durante las pruebas el avión no tripulado S-70 Ohodnik disparó misiles guiados contra objetivos terrestres, que forman parte del armamento del caza de quinta generación Sub-57. El avión no tripulado S-70 Ohodnik puede utilizarse como copiloto de un caza interceptor, además puede lanzar misiles y bombas contra objetivos terrestres. Inno Kodets es un neurón multifuncional de reconocimiento y ataque de clase media. Realizó su primer vuelo en 2016. La altitud de vuelo es de 7500 metros. Duración máxima es de 24 horas. La masa de la carga útil de combate es de hasta 200 kilogramos. La versión de combate estaba equipada con tres puntos de suspensión, dos bajo las alas y uno bajo el fuselaje. Para el Inno Kodets se desarrolló toda una gama de municiones guiadas y no guiadas, bombas y misiles de 20, 50 y 100 kilogramos.